Hola y bienvenidos a este canal, yo soy Katy Limón y hoy vamos a estar probando unos delineadores que salieron hace algunos días o semanas, no recuerdo exactamente cuándo, pero pues son unos delineadores de una marca que a mí en lo personal me encanta, tienen muchos productos muy buenos y a unos precios súper accesibles, de verdad que es de mis marcas favoritas, así que me emociona muchísimo hacer este video y estoy hablando de los delineadores colores en tonos neón que sacó Beauty Creation, así que pues espero que les guste muchísimo y vamos a comenzar. Y aquí tengo conmigo los 6 delineadores que sacaron, estos delineadores forman parte de una colección que sacó Beauty Creation, esta colección la conforman también juegos de brochas, vienen en diferentes tonalidades, también hay paletas, hay gloss o labial, la no sé muy bien que sean, pero es una colección que está un poquito grande y tiene mucha variedad y pues estos delineadores forman parte de ella. Esta colección está enfocada en tonos vibrantes, la colección se llama Dare to be Brain, que significa prácticamente atrévete a brillar y pues de ahí la idea de que todos sean tonos son muy, pues muy fuertes, muy vibrantes y muy, muy bonitos. Y pues vamos a comenzar. Aquí pues es una cajita como sencilla, pero bonita y prácticamente es como... pues bonita, ¿no? O sea, no viene con tanta cosa, pero siento yo que se ve muy, muy bonita. Y aquí nos trae pues el nombre de la línea, aquí la marca de Beauty Creation. En la parte de atrás también viene Beauty Creation, Dare to be Brain. Bueno, bueno, eso y pues de aquí set de delineadores, de seis delineadores y que es cruelty free y que la recomendación pues de uso que te dan es de que te dura 24 meses después de que ya los abriste, ingredientes y pues en donde la fabricaron. Y ahora vamos a abrirla. Ay, me emociona mucho, mucho, mucho de verdad abrirlos porque... Pues es una línea, una marca que a mí me encanta. Vamos a comenzar a abrirlos del... Bueno, a verlos del más fuerte al más bajito, a ver qué tal están. Empezamos con este rosita, que este se llama Serenity. Y me encanta el empaque, o sea, está hermosísimo. No sé si lo alcancen a ver, pero viene como pintada... Como que se va pintando el empaque, no está... Esto es súper bonito. Pero, pues ya, vamos, vamos a abrirlo. Cada botecito tiene 3 mililitros. Y vamos a ver qué tal está. Vamos a dar una pasadita nada más. Tiene una pigmentación súper, súper bonita. No sé... Ay, no sé si la cámara... No sé si la cámara lo va como a captar ahí, pero si no les voy a estar poniendo fotitos. Está súper, súper bonito. De verdad que con una pasada no te quedan... Como huequitos ahí sin cubrir. Sí cubre todo súper bien. Así que está muy bonito. Ahora vamos a probar el anaranjado, que se llama Rockstar. Y el empaque, pues prácticamente es lo mismo. Aquí dice el nombre de la línea. Y acá, pues, Beauty Creation. Y el empaque es súper, súper bonito igual. Ay, qué nerviosos. Vamos a probar este. Igual con una pasadita. Siento que este tono, a diferencia del rosita, sí como que necesariamente necesita otra pasada. Porque sí hay como huequitos que no se alcanzaron como a cubrir súper bien. Pero el color es muy bonito. Y es como lo normal, o sea, como en un delineador casi siempre tienes que dar dos pasadas. Con algunos, incluso tres. Pero yo creo que una o dos pasadas es como lo ideal. Así que, pues sí están muy bonitos. Y ahora vamos a probar este moradito. Igual viene igual que los otros, el empaque y todo. Este se llama Pom. Aquí les voy a estar poniendo los nombres por si no los estoy diciendo bien. Que lo más seguro es que no los esté diciendo bien. Pero vamos a ver. Este, ay, este me emociona. De verdad espero que pigmente súper bonito y todo. Porque es un color que me gusta. Me gusta, me gusta mucho. Y vamos a darle una pasita. Este color de verdad que está súper hermosísimo. Le di una pasada y pigmentó súper bien. Súper, súper bien. Ay, no, no. No sé si la cámara lo capte de verdad. Pero tienen que ver estos. Este tono tan bonito. Ay, no, no sé. Igual aquí les pongo la foto. Pero está hermoso, de verdad. Hermosísimo. Y ahora vamos a probar este azulito. Que también se ve súper bonito. Este se llama Revenge. Y creo que así se dice. A ver, vamos a ver qué tal está. De verdad que estos dos tonos que fueron como los que más, más, más llamaron mi atención. No me decepcionaron para nada. Y esto me pone súper contenta. De verdad que pigmentan súper, súper bonitos los dos. Bueno, el azul. Igual, con una pasadita que le di quedó súper bonito. El único con el que siento que sí, hasta ahorita, como que estos tres con una pasadita quedan súper bien. Y a este sí le tendrías que dar otra pasada. Pero igual queda muy, muy bonito. Y ahora vamos a pasar con el verde. La verdad, el verde y el amarillito me ponen un poquito nerviosa. Porque, no sé, siento que como son tonos un poquito claros. Pues puede que no tengan la misma cobertura que la misma pigmentación que tuvieron los otros. Pero vamos a probarlo. Y el empaque, pues obviamente es igual. Y este se llama Envy. Tienen puros nombres poderosos, eh. Vamos a probarlo. O sea, este quedó mejor que el anaranjado. Ese también como que con una pasadita quedó súper bonito. Me sorprendió mucho. Y está súper bonito. Y ahora vamos con el último, pero no menos importante. Vamos a probar este amarillito que me pone súper, súper nerviosa. Aunque como han pintado, la verdad, creo que le tengo fe y siento que va a estar súper bonito también. Y este se llama Money Move. Y pues igual, o sea, la marquita, Beauty Creation y el empaque hermoso que tienen todos. Vamos a probar. Vamos a probar. No sé, siento que me da como, como que, siento que estaría padre que oliera así, ticos. Un estado genial, ¿no? Aunque ya puesto en el ojo creo que no sería muy buena idea. Pero vamos a ver qué tal está. Pinta bonito, pero este y este yo creo que son los únicos de los seis a los que necesariamente sí tienes que darle como una segunda pasada. Bueno, el color es muy bonito, pero sí necesita dos pasadas para que queden súper bien. Pero, pues, como les digo, es como una, dos pasadas es lo que casi siempre se hace con los delineadores. Así que se me hacen súper, súper bonitos. Voy a darle otra pasadita a ver qué tal queda con dos. Y sí. Pues sí, sí necesita la segunda pasada porque ya quedó muchísimo más bonito. De los seis, los seis me gustaron muchísimo. Yo creo que los que más me gustaron fueron estos tres. No sé por qué estos tres fueron los que más me gustaron, pero están súper, súper bonitos. Y voy a hacerme un delineado, pues, sencillo para ver si podemos probar los tres. A ver qué tal, qué tan difícil o no es aplicarlos en nuestros ojitos. Así que vamos a hacer el delineado súper rápido. Chequeé en la página a ver si nos decía como alguna opción o algún secretito para aplicarlo mejor. Pero, pues, no, prácticamente solo dice, atrévete a ser atrevido y brillante con nuestra nueva línea de delineadores de ojos neón. Y, pues, es todo lo que dice. No dice si es a prueba de agua, si es contra el agua. No dice nada de eso. Así que, pues, los vamos a estar probando y aplicando como normalmente los aplico. Voy a poner este moradito primero. Que me emociona, me emociona mucho. Y aquí está. No es como la mejor aplicación del mundo porque lo estoy haciendo solamente para checar los tonos. Pero, pues, ahí no sé si se alcanza a ver bien. Pero ahí está. Creo que se aplicó bien. La puntita... Está como súper finita y no... Y es una puntita que está firme. Aquí la estoy como presionando. Está firme, pero sí se presta a que se maneje. Y eso me gusta mucho cuando no están tan rígidas, pero tampoco están como súper sueltas. Porque, pues, obviamente al estar como en término medio, es súper sencillo. Bueno, no es súper sencillo, pero la aplicación, pues, obviamente es más fácil. Secan súper rápido. Pensé que me iba a manchar ahorita que volteé a ver hacia arriba. Pero la verdad es que no. No me manchó para nada. Vamos a probar este azul de este lado. Este, cuando lo puse aquí en mi mano, como que luego, luego... O sea, como que la primera pasada quedó súper bien. Pero ya que lo estoy aplicando, sí tengo que regresar a algunos puntos en donde falta un poquito de delineador para que quede parejo. Pero igual queda bonito. Ahora a poner este verdecito. Y lo voy a poner aquí abajito. Este amarillito lo voy a poner de este lado. Aquí abajito. Lo dejamos con este rosita. Y lo voy a poner encima del amarillo. Del amarillo, del azul. La aplicación se me ha hecho súper sencilla. De verdad. Muy, muy sencilla. Pensé que iba a batallar mucho, pero ha sido muy... Aquí un delineado, una rayita súper rápida. Y por último voy a estar poniendo este anaranjadito arriba del color uva. Y este es el delineado que hice para enseñarle los seis tonos. Fue súper sencillo, de verdad. Súper sencillo ocuparlos y aplicarlos. No necesito estar como en algunas partecitas con el... ¿Con cuál fue? Con el azul que yo pensé que no me iba a dar como lata. Sí había partecitas en las que quedaba como de diferente tono. Como que necesitaba otra pasadita. Y lo mismo me pasó con este amarillito. Que pues prácticamente cuando hice el swatch, pues este pigmentó súper bien a la primera. Pero pues ya aplicándolo sí le tuve que dar como más pasaditas. Y rellenar los pedacitos que se veían de diferente color. Pero creo que en general me gustan muchísimo. Mucho, mucho. Ahora, no sé si... O sea, en la página no dice que se encontre el agua ni nada así. Pero igual voy a... Vamos a lavarnos la manita a ver si se quitan así súper rápido. O si más o menos resisten al agua. Y como vieron en el videíto que les acabo de poner, de verdad que sí, sí resisten. O sea, no se fueron súper rápido porque hay algunos de otras marcas que he probado. Que sí, o sea, se van súper rápido con tantita agua que les pongas. Y estos... Aquí siguen. No igual de bien que al principio. Sobre todo el amarillo. Y el anaranjado. Pero los demás... Yo veo que están casi, casi igual. Obviamente aquí ya se ve como desgastado al final. Pero... Están... Están... O sea, están súper bien. Aparte se despegan... Así, o sea, como si fueran... Diurex. Esto también me gusta porque sí me gusta como que te tarden mucho. Pero... Pues que también sean como fácil de quitar. Porque hay veces que algunos maquillajes pues te duran un montón y todo. Pero para quitártelos... Ay no, es una lata. Así que me gusta mucho esto. Que sea como... Que resista. Pero que sí te lo puedas quitar fácilmente. Sin estarte como lastimando tu carita. O tallando mucho. O equis cosas, ¿no? Así que... Pues me gustó mucho eso. Otra cosa que me gustó mucho, 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 mucho. Fueron los empaques. Yo siempre... Este tipo de productos a mí me gusta. Que vengan como... Como con el tono que es en alguna parte. O sea, en la tapa o algún sellito aquí que diga que es ese tono. Porque pues obviamente yo estos los guardo como así. Y pues fácilmente saco el que ocupo. Sin necesidad de estar como checando todos. Y eso me pasa con algunos otros delineadores, labiales y cositas pues así. Pero estos sí me gustaron mucho, 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 mucho. Y se los súper mega recomiendo. Por último, vamos a hablar del costo. Yo compré el paquetito de los seis. Por más o menos 480 pesos. Y en la página está en 510, me parece. En la tienda en la que yo lo compré me salió un poquito más económico. Porque en esa tienda si tú compras 3 o 4... A partir de 3 o 4 productos, no recuerdo bien. Te dan precios de mayoreo. Entonces pues... Obviamente fui. Solamente iba a comprar estos. Pero dije, hay que aprovechar la oferta. Y pues compré otras cositas. Así que... Pues me salieron más aparatos. Pero igual siento que el precio es a 510. Si lo divides entre los 6, te viene saliendo en 85 pesos cada uno. Que se me hace un precio súper accesible. O sea, sé que hay productos más económicos. Pero si quieres como invertirle un poquito más. Estas son una muy muy buena opción. Y en mi opinión, ya para finalizar este video. Es que... Pues si quieres como lo dije. Como invertirle un poquito más a este tipo de productos. Creo que esta es una muy muy buena opción. De verdad que... El empaque es súper bonito. El precio es un precio muy accesible. Quizás no el más económico. Pero sí es un precio muy accesible. Cumple. Pues... O sea, no te promete gran cosa. Pero... Te lo aplica súper fácil. No se te va a la primera con el agua. Pigmentan súper bonito. Están hermosos. De verdad, si tienes oportunidad de comprarlos. Te los recomiendo demasiado. Del día en que les grabé el video a hoy. Han pasado ocho días. Y he estado probando los delineadores. Y quiero confesarles que estoy enamorada. Enamorada de estos delineadores. A diferencia de los que probamos la vez pasada. Que si no han visto ese video. Pues vayan a verlo. También está muy bueno. Bueno, a diferencia de esos. Estos también son resistentes al agua. Pero estos no me causaron ninguna alergia. Ni nada de ese tipo de cosas. Así que... Me gustan mucho. Y esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo. Que se la hayan pasado bien. Y que les haya servido mucho esta reseña. No olviden suscribirse a este canal. Activar la campanita. Darle like. Y seguirme en mi cuenta de Facebook y de Instagram. Y también compartir este video. Para que llegue a muchas, muchas, muchas más personas. Y podamos ser demasiados aquí en este canal. Y muchas gracias por ver este video. Ahora sí, nos vemos pronto en otro video. Adiós.